Todas las soltidas se ponen a bailar Vuelve el tuje para abajo Sacude el tuje para abajo Venea el tuje para abajo Sacude el tuje para abajo Vuelve el tuje para abajo Sacude el tuje para abajo Venea el tuje para abajo Todas las soltidas se ponen a bailar Todas las soltidas se ponen a bailar ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Cuántos años vos tenes? ¿Cuántos años vos tenes? ¿Leo, yo, yo? ¿Dejadas de lado en el cuarto? ¿Qué pasó? Mujeres solteras Con las manos arriba Mueve esa cadera ¡Boom, boom, 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 boom. Suéltate el pelo al ritmo del 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 Gracias.